Yo! Caos te quiero de nuevo hermano PM en el beat JA! CAPTUR! El color de la precaución loco Lo captaste? Dice AH! BIG! Barra tras barra y no tengo una jarra infectada ¿Sabes por qué? Porque yo no salgo camarada con la vitamina C Me bajo las empanadas y antes te besara Alguien prefiero desear mi almohada El mundo está vacío y tú mismo te condenas Necesitas el dinero según tú vale la pena Para abastecer tu hogar y llenarla la cena Pasarás de ser quien provee a dar la última cena Entiende lo grave que es esto y quieres salir O te puedes contagiar o lo puedes compartir Hay gente en los hospitales que tiende a sufrir Si vivir es respirar ahora respirar es morir Resiste, resiste, aplica lo que viste y medidas de precaución Y deja de estar muy triste, retrátate, retrátate De lo que dijiste cuando hablaste del virus Pero en forma de existen Escucha, escucha Como mueren personas Por contraer un virus que por dentro los detona Podría ser un familiar o alguien de tu zona Que raro es ver sufrir a alguien que recibe coronación COVID-19 puso mal la situación Sumale nueve puntos y verás la solución 28 líneas que te hablan de precaución El coronavirus SNK si la entendió loco Para el narcisista hijo de puta Que se aprovecha de la situación Poniendo alto los precios loco Barra tras barra Y no tengo una jarra infectada ¿Sabes por qué? Porque yo no salgo camarada Aquí tranqui con mi té O bebiendo limonada La vitamina C Nunca había estado tan cara hijo de puta Un gangster ghetto de nuevo hermano Un gangster ghetto de nuevo hermano Captur ¿La captaste? ¿La captaste? Quédate en tu puta casa No